Estimados y estimadas, el tema de hoy es ¿Qué hacer cuando la chica o el chico, dependiendo de tu preferencia sexual, que te gusta está más pendiente de su teléfono que de tu persona? Me ha pasado en algunas oportunidades, y de hecho a ustedes también, que sales con alguien y por más que te portas bien con esa persona, le invitas a un buen lugar, esa chica está pendiente de su teléfono y a veces uno se pregunta por qué. Incluso a veces uno mismo se siente mal como si uno fuera el problema. Piensas de repente no soy tan divertido, de repente la estoy aburriendo. Pero la verdad es que es muy probable que surjan estas dos posibilidades. La primera es que la chica no le salió ningún plan, no le pintó ningún plan ese día y tú fuiste el único que le invitó a salir. Entonces está contigo, pero en su WhatsApp o en su Instagram está buscando un empalme, un segundo plan para ese día. Y el segundo motivo es porque simplemente quiere joderte. Entonces sabe de que tú estás ahí esperándola o que estás acompañándola y ella está pendiente de su teléfono como para hacerte sentir menos. En cualquiera de las dos posibilidades, lo que te recomiendo siempre en caso te suceda esto es retirarte. Dile que te surgió un inconveniente y vete. En alguna oportunidad anterior me acuerdo yo le dije a la chica Oye, yo no estoy revisando mis redes sociales, tú no revisas las tuyas. Pero al final se convirtió en un problema y la chica siguió haciéndolo. Así que mi recomendación para estos casos es retírate lo antes posible. Tu tiempo es limitado. Como les mencioné en videos pasados, tu tiempo vale dinero. De repente puede ser 20 soles, 50 soles, 100 soles la hora. La chica con la que sales tiene que tener esto claro. Y no es posible de que esté desperdiciando tu tiempo revisando sus redes sociales para lo cual tiene todo el tiempo posible durante el resto del día. Ahora, hay algo que también tenemos que considerar. Es cierto que si a la otra persona le interesas, igual de vez en cuando va a revisar tu teléfono pero no es algo constante. Si la chica con la que sales no revisa su teléfono para nada, también preocúpate porque puede ser que sea tan bandida que no quiere que vea ninguna de sus notificaciones. Pero como te digo, si de rato en rato está revisando su teléfono o mejor aún, si te invita a ver lo que ella está revisando puede ser algún meme, de repente alguna foto que se tomó con sus amigas, su familia o en su trabajo eso está bien porque está generando interacción entre los dos. Si solamente ella se está divirtiendo o ella está mirando su teléfono y te está dejando de lado no te conviene, tienes que alejarte. A veces es mejor quedarse en casa tranquilo con la familia, paseando a tu perro que salir con una persona que no te merece y que te está haciendo perder el tiempo. Espero que les haya gustado el tema de hoy. Voy a estar tocando más temas de estos que van saliendo de los memes que voy colgando a la cuenta de Instagram. Quiero aprovechar y invitarlos. Voy a abrir un grupo de WhatsApp donde vamos a colgar todos los memes sobre todo a lo último que están censurando bastante tanto en Facebook como en Instagram. Voy a tener un grupo especial en WhatsApp donde vamos a colgar los memes así que en caso quieran ingresar a ese grupo pueden pedirlo enviándome un mensaje a este teléfono y digan mi nombre es tal, quiero pertenecer al grupo de WhatsApp y los voy a unir a ese grupo. Y de ser así vamos a poder seguir compartiendo la palabra sin miedo a que no censuren. Espero que les haya gustado el video de hoy. Por ahí si ustedes tienen más tips o quieren opinar algo sobre este tema pueden dejarlo en los comentarios. Aprovecho también y invitarlos a la página web estoycomojosebalta.com donde estamos ofreciendo nuestro servicio de coaching personal y nuestro servicio de entrenamiento y también nuestros aminoácidos. Nos estaremos viendo en un próximo video.